Música Una mujer y su hijo perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Bayupar, la tarde de este martes. Se trata de Merlin Fragoso, quien se movilizaba con su hijo Luciano Castilla, de 5 años, en una motocicleta, los cuales fueron embestidos por un vehículo y murieron de manera instantánea a un lado de la carretera. La comunidad de inmediato llegó al sitio y lamentó el hecho. En cuestión de segundos hicieron su arribo funcionario de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, quienes hicieron las averiguaciones pertinentes y la inspección técnica a los cadáveres, remitiéndolos a la morgue del Instituto de Ciencia Forenses de Medicina Legal en Bayupar para la necropsia de rigor. ¿Quién iba a manejar? Al carro. ¿Quién iba a manejar? Ah, pero es que él no es de posibilidad. Sí. ¿Usted no puede venir por aquí? Viva, va bajando para el valle. ¿Ustedes saben que si ven en el cajón?